La mitad de los genes de uno y la mitad de los genes del otro. Hasta hace poco tiempo todo quedaba ahí. Los genes transmitidos de generación en generación podían variar por escasas mutaciones, pero permanecían como el firme patrimonio depositado en nuestras células. Sin embargo, cada vez abundan más pruebas de que nuestros abuelos nos dejaron algo más que unas secuencias de ADN. Nosotros somos más que nuestros genes. Nuestros genes, esa secuencia de ADN, es solo una parte de la explicación. Hay algo más allá de esa genética y es la epigenética, las modificaciones químicas que se añaden a ese ADN. En el núcleo de nuestras células se encierran los cromosomas, constituidos por largas secuencias de ADN superenroscado y portador de unos 30.000 genes. Un gen puede sufrir una mutación en su secuencia de nucleótidos, pero puede también verse modificado por la adición de pequeñas moléculas de metilo. Una vez fijadas a un fragmento de ADN, actúan como un verdadero interruptor. El gen queda apagado o silenciado. Es importante recordar que la metilación del ADN es un proceso esencial para la vida. Es esencial para muchos procesos biológicos, como el embarazo, el crecimiento y el mismo envejecimiento. Las diferencias entre nosotros a nivel de ADN son mínimas. Quizá la epigenética explica las diferencias que vemos entre individuos y diferencias de enfermedades. Uno de los aspectos en los cuales conocemos mejor la epigenética es a nivel del cáncer. Sabemos que el cáncer es una enfermedad genética, por supuesto, pero al mismo tiempo es una enfermedad epigenética. Sabemos que hay alteraciones en la expresión de genes que deberían protegernos contra el cáncer. Esta alteración es debida puramente a un mecanismo epigenético. Cuando hablamos de que el cáncer es, en cierta forma, una enfermedad del ambiente, quiere decir que nuestro ambiente ataca nuestro ADN. Hasta ahora hemos pensado que ese ataque solo afectaba a los genes de forma genética, pero ese ataque a los genes puede ser epigenético, cambiando la metilación del ADN, cambiando la metilación de las histonas. Es bueno saber que, a diferencia de la genética, podemos modular nuestra epigenética con fármacos, de forma más sencilla. Hoy en día tenemos fármacos que reparan en parte los patrones epigenéticos. Estos fármacos empiezan a usarse ahora para el tratamiento de ciertas formas de leucemia y linfoma. Creo que el futuro de la epigenética es apasionante. La punta de este iceberg del conocimiento en epigenética nos ha venido dada por el cáncer. Sabemos que el cáncer ahora es genético y epigenético, pero empezamos ahora a comprender las bases epigenéticas de enfermedades cardiovasculares, como el infarto, de enfermedades neurológicas, como Alzheimer y Parkinson. Y esto es un futuro en el cual vale la pena invertir en los próximos años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!